buenas a todos y bienvenidos a este vídeo de testing en django yo soy Juan Benito Bacheco soy diseño software developer con varios años ya de experiencia trabajando en Python y más concretamente utilizando Django en este caso que vamos a hablar de testing lo que sí quería explicaros un poco es cómo funciona todo el proceso de testing en Python y más concretamente en Django ya que es un framework que nos ayuda mucho en este ámbito Python como ya sabemos todos provee de forma nativa un módulo de testing que se llama unit test test case que nos ayuda de gran manera a hacer nuestro testing este testing se ve se ve promovido se fomentado con muchas librerías que también nos da el ecosistema Python como puede ser PyTest, Nose o Tox pero este tipo de testing conlleva algunos retos sobre todo cuando nos encontramos en el ámbito web ya que no es solamente testear una serie de lógica de negocio también tenemos que testear bases de datos tenemos que testear la serialización de objetos el protocolo http tenemos que testear mucha información aquí ¿Cómo se consigue hacer esto? pues mientras que con Python solamente se convierte en un poco desafiante Django lo hace de una manera muy sencilla ya que durante el test case de Django que también da gracias a su librería de testing nos ayuda a utilizar un cliente propio de Django que que ayuda en toda la comunicación serialización y el protocolo http y además nos levanta una base a dos de testing para que podamos comprobar siempre la entrada y la salida de datos de nuestra plataforma además para hacerlo incluso más sencillo Django nos provee una funcionalidad que son las fixtures la manera de popular información en nuestra base a dos de testing para poder realizar nuestro test case esto hace que crear datos base para nuestra aplicación sea tremendamente sencillo vale voy a poneros un ejemplo de una aplicación en la que tenemos la que tenemos testing vale es una aplicación de series que nos ayuda a decidir qué series tenemos qué capítulos hay cuánta puntuación tiene cada serie y en este testing de series como vemos tenemos una serie de fixtures donde tenemos que meter información de series y de usuarios y testeamos una serie de casos de uso como puede ser un endpoint para recuperar series como puede ser un endpoint para crear series nuevas en el que vamos a necesitar de hecho el login de un usuario y para y también testeamos qué pasaría si intentamos crear una serie sin permisos mientras que de otra manera puede ser que este tipo de testing sea muy complicado ya que también tenemos incluso autenticación tenemos que gestionar usuarios tenemos que gestionar tenemos que acceder a la base tenemos que acceder a la base de datos para ver que todo está funcionando como debería por ejemplo Por ejemplo, que la información que nos devuelve de los episodios de una serie es la misma que la que está en la base de datos, no queremos que se equivoque y nos devuelve información que no corresponde. ¿Cómo consigue Django hacer todo esto? Pues como ya he dicho, por una parte nos da un cliente HTTP para realizar el testing del protocolo y por otra parte levanta una base de datos de prueba en la que hace una transacción por cada test que queremos realizar. De manera que cada uno se ejecuta de manera completamente aislada y no repercuten en el flujo, en un test, en el flujo del otro. Antes de lanzar estos testing quería que viésemos un poco cómo serán las fixtures. Las fixtures aquí las tenemos dentro de esta carpeta. Vamos a ver la de series en la que realmente es muy sencillo crear una. Solamente especificamos el modelo en el que está la fixture, su identificador y los campos con la información que tiene. Igual que aquí, en lugar de ser una serie es un episodio y los campos con la información que tiene. En Django, de hecho, mediante una serie de comandos ya genera estas fixtures por nosotros, no tenemos que preocuparnos. De manera que es muy sencillo generar toda esta información para ser utilizada en nuestros test. Ahora sí, vamos a ejecutarla con el comando python manage.pi test y como vemos ya se han ejecutado los ocho test y de manera completamente satisfactoria. Lo primero que hace es crear una base de datos por defecto, como ya hemos dicho, ejecuta los test, que son extremadamente rápidos. Ya hemos visto que los test, en estos casos son test de caja negra en tuem, ya que no nos preocupa la implementación de la aplicación, pero sí nos preocupa tanto la entrada como la salida y nos tenemos que asegurar de que están bien. Y tarda 0,096 segundos, no llega ni a un segundo, son muy rápidos. Y cuando acaba, borra la base de datos que ha creado para testing de manera completamente automática. Por lo que vemos, este testing es muy potente a la hora de realizar testing de nuestra aplicación. Hasta aquí este vídeo acerca de Django. Espero que te haya gustado. Y si quieres seguir aprendiendo más acerca de Django, pulsa ahora en este botón y accede al curso en Open Webinars.